Si sientes que los botones en la pantalla no están respondiendo apropiadamente, usa la opción de calibración de pantalla para mejorar la sincronización. Para calibrar la pantalla, sigue los siguientes pasos. Selecciona Seguridad, Menú y luego Herramientas. El panel de control te pedirá que ingreses tu código maestro actual. Una vez que estés en Herramientas de usuario, selecciona Calibrar pantalla táctil y sigue las direcciones.